... Buenos días, buenas tardes y buenas noches... ...en esta ocasión estamos en Málaga, en la calle Larios... ...cubriendo un acto que va a empezar en un poquito, ¿verdad Diego? ¿Qué se llama? El tren de los deseos, de los deseos de muchas organizaciones... ...de muchas plataformas que se van a reunir aquí en Málaga... ...plataformas malagueñas para hacer paradas delante de distintos bancos... ...ahí tenemos uno, el banco del BBVA, tenemos más bancos por aquí... ...y en cada sitio se va a estar reivindicando una situación, una acción... ...y todo se va a hacer en función de que, claro, los bancos están metidos en todo... ...y por eso hoy aquí vamos a estar, vamos a divertirnos... ...porque va a ser fundamentalmente una acción de calle... ...una acción de esta que nos gustan a nosotros... ...y que creo que nos va a divertir. ...se está viendo que hemos empezado y empieza por esta parada... ...una parada donde la gente está sentada... ...guardando las distancias de seguridad muy importantes... ...y como verán ustedes, bueno, hay reclamaciones... ...más que evidentes, muy relacionadas con la ecología... ...vemos, Endesa, criminal del clima, Greenpeace... ...vamos a preguntar aquí a los compañeros... ...para que nos digan un poco y nos cuenten ellos un poco esta acción de que va... ...mejor que la contemos nosotros... ...vamos a hablar aquí con un compañero, lo pillamos de sorpresa... ...que es como mejor se pilla la gente... ...muy buenas, ¿tu nombre? Mariano, Mariano Salendo. Mariano, ¿eres de Greenpeace? Sí, soy del grupo de voluntarios de Greenpeace, sí. Grupo de voluntarios de Greenpeace que se reúne aquí... ...junto a más organizaciones, plataformas y tal... ...¿qué es lo que queréis reivindicar en esta acción? Bueno, hoy reivindicamos el Día Mundial por las Acciones contra el Cambio Climático... ...es una convocatoria que convoca Fridays for Future... ...con Rebelión por el Clima aquí en Málaga... ...que es una alianza de organizaciones... ...que estamos Greenpeace, está también Ecologistas en Acción... ...Cides, bueno, un montón de organizaciones... ...la CGT, un montón de organizaciones... ...y bueno, y conmemoramos este día... ...y hemos llamado a un montón de gente para sentarnos aquí en el centro de Málaga... ...y que bueno, que todo el mundo se entere de que tenemos un problema. Bueno, parece que esto va a durar un ratillo, ¿no? Sí, va a durar un rato, ahora todavía está llegando la gente... ...nos estamos sentando y en breve comenzará lo que es el Tren de los Deseos... ...que es un tren que va a llevar un montón de reivindicaciones... ...y va a ir, va a ir deambulando por Calle Larios... ...y va a ir teniendo una serie de paradas... ...donde hablaremos de, bueno, de los problemas que, de una serie de problemas... ...que estamos, que vemos y que hay que actuar... ...buena, entre ellos, entre ellos, pues como bien dice... ...pues las empresas contaminantes, la precariedad laboral... ...bueno, un montón de reivindicaciones de este tipo... ...ahora lo veréis, ahora lo veréis... ...sí, esperemos verlo, esperemos disfrutar... ...y que, bueno, despertemos un poco del letargo... ...todos los que pasan por aquí se quedan un poco asombrados, ¿no? Despertar conciencia de eso se trata, de que vean un poco que... ...que bueno, que no hay Planeta B y que tenemos que hacer cosas... ...pues muchas gracias por tus palabras, ya vamos enterándonos... ...de qué va esto y venga, muchas gracias. ...en este caso, con la compañera Susana, secretaria de Medio Ambiente... ...de FGT en Andalucía, Ceuta y Melilla... ...tendríamos muchas preguntas que hacerte, porque la verdad... ...que la secretaría que ocupa, pues está muy vinculada... ...a todos los actos que estamos haciendo. Yo creo que eso nos engloba a todo, sí que es verdad... ...que además están ayudando a ese empeoramiento del clima... ...pues las grandes empresas, que además se le están subvencionando... ...con los grandes fondos europeos, los repartos que están haciendo... ...y bueno, este tipo de empresas son las empresas más contaminantes... ...son las que más nos perjudican, con lo cual... ...yo creo que eso es lo que engloba, en fin y al cabo, todo. La gente cuando ve un sindicato, y que hace un sindicato... ...en esto del medio ambiente, cuando el sindicato parece nada... ...que sea nada más laboral, ¿no? El sindicato CGT, en este caso, está muy implicado... ...en todos los temas relacionados con el medio ambiente... ...¿por qué, Susana, nuestro sindicato CGT Andalucía, Ceuta y Melilla... ...a las claras, ¿por qué está tan relacionado... ...con la defensa del medio ambiente? Hombre, nuestro sindicato es que llevamos eso como bandera... ...o sea, nosotros no entendemos que cualquier tipo de defensa... ...a cualquier nivel, no esté la CGT ahí... ...o sea, y nosotros además, una cosa tan, tan, tan importante... ...como el cambio climático... ...creemos que, bueno, que tenemos que estar aquí... ...pero además en primera fila, no podemos estar en segunda. Porque da vida y la vida es necesaria para poder trabajar, ¿no? Hombre, claro, es que, exacto... ...es que la vida es para todo, para poder trabajar... ...para quitar la precariedad, para tener un ambiente más sano... ...para salud laboral... ...y sobre todo también algo muy importante... ...como además tenemos aquí detrás, la sanidad... ...o sea, lo que es la sanidad... ...está totalmente relacionada con el medio ambiente... ...un medio ambiente sano es una salud para todos... ...con lo cual, no tenemos más remedio que estar en primera fila. Bueno, pues nada... ...queda claro por qué CGT Andalucía, Ceuta y Melilla... ...está en esto del medio ambiente... ...y queda claro que vamos a seguir... ...reivindicando en este tren de los deseos... ...todos esos deseos que estamos recogiendo... ...y que creemos que son de justicia... ...que se puedan hacer realidad. ¿Qué colectivos formáis esta plataforma? Pues son varios los colectivos que formamos... ...Rebelión por el Clima... ...Antonio, mi compañero, seguramente lo pueda explicar mejor... ...pero bueno, somos Greenpeace, Ecologistas en Acción... ...Fragment for Future, Pensionistas, CGT... ...son bastante los grupos, las organizaciones que formamos... ...Rebelión por el Clima. ¿Y qué le pediríamos al Gobierno... ...para las personas que tengan en su mano... ...realizar un cambio y que lo necesitamos ya? Pues efectivamente, ahora mismo las cosas que podemos hacer... ...son este tipo de movimientos... ...para los ciudadanos de a pie... ...lo que podemos hacer es salir a la calle... ...y no mantener el silencio, sino hablar... ...pero los gobiernos a los que les pedimos es acción... ...acciones valientes... ...que se dejen ya discursos bonitos y hagan, de verdad... ...estamos esperando una ley de operación climática... ...que no se acerque ni de lejos... ...a las pretensiones que pide ni siquiera Europa... ...así que bueno, lo que pedimos es que se cumplan... ...las peticiones que se están haciendo... ...y que se cumplan de verdad. Estamos con Isma, Secretaria General de la Federación de Málaga... ...esta estación, esta quinta estación era muy importante... ...¿qué se reivindicaba en esta quinta estación? En esta quinta estación estamos todo el colectivo de la CGT... ...y estamos reivindicando los servicios públicos... ...la educación, la sanidad... ...todo aquello que afecta a los sectores y al estado de bienestar... ...reivindicamos un planeta también más humanizado... ...y en donde la atención a todo el mundo pues no dependa... ...solamente de las empresas privadas, sino de lo público... ...de lo público que es lo que tenemos que garantizarle... ...a toda la población y por eso debemos de estar en ello... ...y luchar por ello. Vamos a intentar que todo eso se cumpla, ¿no? Que ese deseo se cumpla. Leo, ¿tú crees que este deseo podremos hacerlo realidad? Con un poco de interés, por parte de las administraciones... ...y de la sociedad en concreto yo creo que sí, pero... ...Isma, queremos que le pida a la Cámara, a las administraciones... ...a los que estén en su mano que esto se haga una realidad... ...pues, ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, queremos desde aquí reivindicarlo... ...y pedírselo al gobierno, a todos los gobiernos... ...tanto al central como al autonómico... ...para que atienda las reclamaciones que le hace la población... ...que la población necesita una atención en vivienda... ...en trabajo, una en sanidad, en educación... ...y eso es de todos, porque lo pagamos todos... ...y la administración se ve obligada a atendernos... ...y por eso estamos aquí hoy y por eso vamos a seguir luchando... ...hasta que nos escuchen, no estamos solos. No nos cansamos y el tren continúa, ¿no? Seguimos en el tren. Muy buenas, Mari Carmen, desde Onda Barricada... ...nos gusta sacar, bueno, todas estas reivindicaciones... ...que se hacen, vemos el tren de los deseos... ...se van a ver temas ecológicos evidentemente... ...se van a ver muchas cosas y nos ha llamado la atención... ...esto que nos estás contando de la vega... ...para que se enteren nuestros televidentes... ...¿qué es lo que sucede con esta vega? Esta vega es la última vega que le queda a Málaga... ...las demás están todas ya con cemento... ...han sido polígonos, la han convertido en todo... ...y esta es la única que queda... ...y ahora hay un proyecto... ...donde van a cortar todos los árboles de la vega... ...para hacer una depuradora... ...cuando hay cinco ubicaciones posibles... ...en las cuales en ninguna de ellas hay que cortar árboles. Las administraciones cuando habéis ido... ...evidentemente habréis ido a poner alguna queja... ...algún tipo de reclamación... ...¿qué os dicen al respecto cuando...? Que es un error... ...pero que esto lo planificó... ...la antigua Junta de Andalucía... ...y que es un error... ...pero es demasiado tarde... ...o sea, persisten en el error... ...lo reconocen... ...es un error... ...no nos habíamos dado cuenta... ...es un error... ...aquí esto no se debe destruir... ...pero es demasiado tarde... ...y los árboles están en pie... ...yo de verdad, es que... Los que nos ven, los que nos siguen... ...saben que yo suelo echarme una risa siempre... ...porque hay algo gracioso que me cuentan, ¿no?... ...que a mí me parece muy gracioso... ...me parece muy gravísimo el opinión... ...pero me parece gracioso... ...que se llegue a tal nivel de ineptitud... ...porque hay que ser inepto o inepta... ...para tomar esta decisión... ...impulto, ignorante... ...no sé cómo decirle... ...bueno, ustedes nos disculpan... ...por decir estas palabras tan gruesas... ...pero es que realmente a ustedes... ...¿qué se les ocurre?... ...es decir, tenemos un proyecto... ...que reconocemos que es un error... ...que es quitar la última vega... ...tenemos cinco zonas donde... ...se puede ubicar... ...y decidimos seguir manteniendo... ...porque lo hicieron los otros... ...pero si pueden... ...echar para atrás... ...y lo he hecho yo lo bien... ...es que no encendí... ...es más grave todavía... ...esto lo hemos llevado... ...a la Junta de Andalucía... ...y adelante Andalucía... ...ha puesto una PNL... ...un proyecto no de ley... ...y ha salido votado... ...por mayoría que se cambie la ubicación... ...y el... ...y el representante del PSOE... ...dijo... ...señores, nosotros... ...nos hemos equivocado... ...en la anterior legislatura... ...y ubicando aquí la depuradora... ...y destruir esto... ...este Vergel... ...porque es un Vergel... ...dice... ...ustedes que son el gobierno del cambio... ...cambiénlo... ...eso es la petición... ...y ellos dicen que no... ...que siguen con el proyecto de los PSOE... ...porque es demasiado tarde... ...que ya... ...han hecho muchos trámites... ...y que ahora volverá a empezar de nuevo... ...mire usted... ...es una cosa escandalosa... ...pues sí que lo es... ...y la vega esta... ...¿dónde está exactamente? ...en términos de campanillas... ...cuéntanos... ...a cuánto árbol le afectaría... ...veinte mil árboles... ...y los vamos a ver nosotros... ...uno a uno cortarlos... ...no podemos... ...mira... ...allí ha ido... ...el alcalde de Málaga... ...el presidente de la Diputación... ...Bendodo... ...el consejero de Agricultura... ...bueno... ...yo qué sé... ...porque es nuestra misión... ...llevarlos y ponerlos allí... ...delante de la vega... ...para que los árboles le hablen... ...porque nosotros tenemos las palabras torpes... ...y no podemos defenderlas... ...o no calan... ...pero... ...poniéndose allí... ...les invitamos a ustedes... ...a que hagan un reportaje... ...se van a quedar... ...vamos... ...fríos... ...al ver lo que van a hacer... ...que tenemos que ser muy conscientes... ...que la crisis sanitaria... ...que tenemos hoy en día... ...también... ...está propiciada... ...por una crisis climática... ...que venimos padeciendo... ...desde hace muchísimos años... ...y esto viene... ...también de no haber cuidado bien... ...nuestro ecosistema... ...de no haber puesto en las agendas políticas... ...el medio ambiente como prioridad... ...y bueno... ...en Málaga concretamente... ...por ejemplo... ...pues bueno... ...hace una semana... ...nos movilizamos... ...por... ...bueno... ...reivindicando carriles bicis... ...que han desaparecido... ...por ejemplo... ...con la nueva construcción... ...de la Alameda... ...y esto es una cosa... ...concreta... ...que afecta... ...a muchísimos malagueños... ...y malagueñas... ...que bueno... ...que se mueven... ...o nos movemos... ...con un medio sostenible... ...ya no sólo... ...eh... ...bueno... ...por... ...por... ...por nuestro... ...por nuestra ciudad... ...sino también... ...en pro de un planeta... ...de un planeta que ya no... ...debemos de empezar a pensar en global... ...o sea local... ...sino empezar... ...a pensar en global... ...y que todo lo que hacemos... ...en nuestros lugares... ...y en nuestros entornos más cercanos... ...tiene mucha repercusión... ...en el exterior... ...pues muchísimas gracias Leticia... ...ojalá todo el mundo tuviera esa conciencia... ...y esa cabeza... ...porque la verdad que tienes cabeza... ...o sea... ...es una persona inteligente... ...claro... ...estás aquí... ...eres inteligente... ...y aquí y desde luego... ...mirar por el medio ambiente... ...siempre es una apuesta... ...por la inteligencia... ...y yo creo que por la coherencia... ...y sobre todo el sentido común... ...pues con esas palabras de coherencia... ...nos quedamos aquí... ...y vamos a seguir... ...en esta... ...bueno... ...en esta manifestación... ...en este tren... ...de los deseos... ...que la verdad es que creemos... ...desde Onda Barricada... ...que está siendo un verdadero éxito... ...nos hemos encontrado aquí... ...con Mercedes... ...en el tren de los deseos... ...porque aquí vamos deseando cosas... ...y aparecen personas que nos cuentan... ...las problemáticas que bueno... ...que subyacen de su vida... ...que van aconteciéndole... ...y en este caso... ...nos va a contar algo... ...que nos ha dejado sorprendido... ...pero mejor que lo cuente... ...que lo cuente yo... ...que lo cuente ella... ...cuéntanos eso... ...que nos has estado narrando... ...hace un momento... ...por mi barrio lo digo... ...cómo puede ser que yo esté persona en urbanismo... ...para que me avisen de las actuaciones del Peri Martírico... ...y atento a los futbolistas... ...y los aficionados al fútbol... ...que además en urbanismo viene que el estadio se va de ahí... ...aunque según el concejal sería imposible... ...porque... ...se pensó por el parking... ...aunque me confirma que va a haber menos parking... ...bueno, árboles talados... ...árboles centenarios... ...pájaros... ...que se quedan sin sitio para vivir... ...y nosotros... ...rodeados de palmeras... ...un parque... ...que realmente no es el parque que están diciendo... ...que va con construcciones... ...todo esto es Martírico... ...al lado de la escuela de idiomas... ...donde se necesita parking... ...para que aparque la gente... ...eso es en Martírico... ...change.org... ...este sábado... ...vamos a intentar hacer una asamblea vecinal... ...sabemos la situación del COVID... ...y entendemos que vaya a venir poca gente... ...pero sabemos el rechazo contundente de los vecinos... ...lo que pasa es que los vecinos... ...estamos hartos de escuchar... ...no se puede hacer nada, no se puede hacer nada... ...pues mira, sabemos en urbanismo que hay opacidad... ...eh... ...no sé si sabéis lo de las 7.000 impunes... ...eh... ...lo de... ...que hay un concejal emputado... ...que ahí sigue, pues vale... ...de nuestro distrito... ...el de urbanismo... ...eh... ...barro y jardines... ...eh... ...no sé si sabéis... ...la plataforma Nomás Talas... ...que están talando por donde pueden ir más... ...y que... ...vemos que hay un montón de irregularidades... ...es que hay tanto que contar... ...y yo no suelo salir porque no puedo... ...pero te lo juro... ...es que hay que pasar la calle todo el día... ...cuando vemos que se ha hecho este tren de los deseos... ...eh... ...reclamando muchas cosas... ...que realmente tenía que haber salido, ¿no?... ...porque... ...bueno, hay más que... ...más que es motivo, ¿no?... ...más que un motivo... ...hay un montón de motivos... ...y hay mucha corrupción detrás... ...solo... ...yo pido por favor... ...que venga... ...todo el que se dedique a ello... ...que venga a Málaga... ...a investigar... ...a meterse en la corrupción... ...que se atreva... ...porque va a salir lo que no imagináis... ...pues ese es el deseo que te recogemos... ...que venga... ...que venga... ...alguien que pueda estudiar este tema... ...que pueda investigar... ...y que investigue toda esta corrupción... ...que bueno que se ven en esos pequeños casos... ...pero que juntos... ...hacen una gran bolsa... ...un poco lorosa... ...de basura... ...que habría que tirar... ...¿qué es lo que se reivindica con este... ...con este movimiento? ...en Benaví hay un paraje de alto valor ecológico... ...en torno a un castillo... ...es un... ...lo que es como un paisaje maravilloso... ...y quieren poner unas torres de alta tensión... ...las torres de alta tensión implica... ...un corte de 40 metros de... ...de bosque... ...lo que en total va a suponer... ...una tala de tres hectáreas... ...se le está dando al ayuntamiento... ...la opción de soterrarlo... ...y no quieren por... ...por cosas raras... ...cosa rara... ...la administración en sí... ...el ayuntamiento... ...la Junta Andalucía se... ...este es un proyecto que... ...se implica tanto en Dessa... ...como en el Ayuntamiento de Benaví... ...como en la Junta Andalucía... ...y cuando lleváis el proyecto... ...de que no sigan adelante... ...¿qué es lo que os... ...que os encontráis?... ...bueno pues mentiras por parte del Ayuntamiento... ...en primer lugar... ...lo que se hizo fue... ...ponerse a insultar directamente a la familia... ...por las que pasan los terrenos... ...diciendo que ellos tenían... ...el interés de poner ahí unas organizaciones... ...y entonces con las torres se les iba a perjudicar... ...luego dijeron que... ...el soterramiento por un camino ya existente... ...iba a ser más perjudicial... ...para el medio ambiente que el plan inicial... ...bueno todo es mentira... ...entonces después de una manifestación... ...el Ayuntamiento convocó una reunión... ...con la que se comprometieron a pedirle a Endesa... ...que no pasara por allí... ...las torres de atención... ...pero solo quedó en palabras... ...luego no hubo ningún comunicado oficial. ¿En qué se benefician o qué buscan con esto? Claro, ahí está la cosa... ...que tú ves el trazado... ...y no corresponde a la línea más corta entre dos puntos... ...sino que está pasado precisamente por una zona donde... ...la zona más bonita de la zona... ...entonces claro, tú dices... ...¿para qué se quiere devaluar estos terrenos? ...entonces claro, la respuesta te la das tú misma... ...para luego seguir construyendo... ...entonces claro, es muy importante parar esto... ...porque no son solamente las tres hectáreas... ...sino los planes que detrás que conllevará bastante más. Continuamos con el Onda Barricada... ...en esta ocasión estamos con Marisa... ...Marisa, ¿de qué plataforma vienes? Venimos de la Asociación del Valle Natural Río Grande. ¿Qué es lo que pedís o qué os está pasando en Río Grande? En Río Grande se están presentando proyectos... ...que sumarán 10 millones de metros cuadrados... ...de una mega planta fotovoltaica... ...con una línea de evacuación de más de 20 kilómetros... ...de alta tensión con torretas al aire. ¿Esto cómo nos afectaría a las personas que... ...o qué os afecta a las personas que vivís cerca sobre todo? Afecta a tantos niveles... ...nos va a afectar con... ...la destrucción de la naturaleza... ...la destrucción paisajística... ...donde se quiere hacer... ...se llamaba el Granero de Málaga... ...hay muchísimo que se puede hacer con esa tierra... ...no es una tierra de baldío como lo quieren hacer ver... ...está pegado al río Grande... ...es un río natural que tenemos que nace... ...en el Parque Nacional Sierra de las Nieves... ...y se pegan las fotovoltaicas tanto al río... ...que acabaremos sin agua... ...y la biodiversidad que el agua da a la zona también... ...aparte del polvo, del ruido... ...de la contaminación que se crea... ...por el uso de aceites y lubricantes... ...en las placas solares... ...tienen un mantenimiento... ...hay que limpiarlas todos los años... ...eso cuesta también agua... ...se va a hacer una balsa de 5 millones de litros de agua... ...son muchísimas cosas que se van a destrozar... ...aparte de un turismo rural que se puede hacer... ...sobre todo en estos tiempos que vivimos... ...en los que estos virus nos afectan tanto a la salud... ...tenemos que proteger la naturaleza. Cuando vais a la administración... ...y le pedís que paralice ese proyecto... ...¿qué respuesta tenéis? Bueno, los proyectos ahora mismo se están presentando... ...entonces lo que tenemos que... ...se tiene que hacer es un movimiento... ...una concienciación de los pueblos... ...porque afecta a Coín, a Lozaina... ...a Guaro, a Monda, a Ojen... ...esta línea va hasta Marbella... ...o sea que ni siquiera es para la gente de la zona... ...pero también afecta a todo Málaga... ...a todo el mundo que viene a visitar... ...esta maravillosa Málaga, ¿no? Entonces lo que necesitamos es también... ...decirle a la administración... ...que como decimos en nuestra pancarta... ...energía sostenible sí, pero así no. Bueno, pues muchísimas gracias... ...esperemos que esto pues... ...llegue a los oídos que tienen que llegar... ...y se finalice o se paralice de una vez... ...ese tipo de proyectos. Muchas gracias. Y como siempre, ya medio oscureciendo en este caso... ...nos toca hacer esa reflexión final... ...de esto que hemos vivido hoy... ...y hoy, bueno... ...después de lo mucho que hemos escuchado... ...de las muchas personas que se han acercado aquí... ...a Onda Barricada... ...se nos han acercado porque tenían mucha ilusión... ...muchas ganas de contarnos sus problemas... ...bueno, pues hay que reflexionar... ...sobre esas ganas que tiene la gente de hablar... ...esas ganas de defender el medio ambiente... ...y eso a mí me dice que es que... ...a pesar de ser tan importante esto del cambio climático... ...realmente no se le echa tanta cuenta... ...aún se sigue pensando que esa defensa del medio ambiente... ...es una defensa que lanzan cuatro perros flautas... ...para, bueno, porque les gusta salir a la calle... ...y no, son personas muy conscientes... ...personas que realmente son coherentes... ...que la coherencia es algo que falta hoy en día... ...y que están pidiendo algo bien simple... ...cuidemos el medio ambiente porque... ...como hemos escuchado, no hay planeta B... ...y es que no lo hay... ...¿qué esperan nuestros gobernantes... ...estos que hacen las leyes, estos que hacen las normas... ...¿qué esperan para solucionarlo?... ...porque son ellos los que pueden solucionarlo... ...tal vez, lo único que puede moverlo... ...movilizaciones en la calle... ...a las que desde Onda Barricada... ...apoyaremos, seguiremos... ...porque realmente creemos... ...que este planeta hay que defenderlo... ...así que esa es mi reflexión... ...y bueno, esperamos la tuya... ...que seguro que es más interesante que la mía. Bueno, pues nada, hemos podido comprobar... ...cómo antenas puestas de forma estratégica... ...cómo se talan árboles de forma estratégica... ...y bueno, detrás de todo esto creemos que hay... ...pues, muchos intereses... ...intereses que no son intereses para el planeta... ...que es el que tenemos que cuidar realmente... ...tenemos que poner medidas... ...y hacer un llamamiento... ...tanto a las administraciones... ...como a todas las personas... ...de concienciarnos... ...cuidar el planeta porque es donde vivimos... ...y no tenemos otra, otra salida... ...que seguir cuidando el planeta... ...no tengo más que decir... ...solamente que ojalá que se cumplan todos los deseos... ...y todas las peticiones... ...que nos han ido diciendo una tras una... ...y nos vemos en el siguiente programa, Diego... ...y así que... ...buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!